Vale. Bueno, pues nada, un saludo a vosotros. No sé si habéis venido a vosotras aquí alguna otra vez. Soléis venir con el Steve, vale, fenomenal, o sea que no caéis aquí de nueva. Pero bueno, el resto quizás es de las primeras veces, ¿vale? Vale, vale. Es que éramos tanta gente, ¿verdad? En aquella ocasión. Vale, me alegro mucho. Y bueno, pues también un saludo a los que estáis ahí en Zoom, ¿vale? Hoy no tenéis al querido Steve, pero bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Estáis conmigo, ¿vale? Él ya sabéis que está en la India, que estará creo que hasta mediados de febrero. Entonces, mientras tanto, pues le sustituiré yo en las clases, ¿vale? Entonces, esperad que me caliente yo también un poquitito. Bueno, y de los que estamos aquí presentes, tanto aquí que estáis en la sala como los que estáis en Zoom, bastantes de vosotros sí que tenéis ya algo de conocimiento de lo que es la meditación, pero no todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver de cómo poder ir mirando hacia adentro, que eso es en definitiva de lo que se trata la meditación, de empezar a mirar hacia adentro, conocer cómo, qué es lo que pasa por ahí, por la loca de la colina que digo yo, en la mente. Y saber cómo trabajar, pues con los tóxicos, con los venenos, cómo poder deshabituarnos de lo que reconocemos que es perjudicial y cómo poder alimentar, cultivar, pues todo aquello que aporta serenidad, que aporta felicidad, tanto para uno como para otros, ¿no? Entonces, pero obviamente lo primero es importante el identificar realmente qué es lo que está pasando dentro, porque si no vamos a ir probando soluciones, buscando por aquí y por allá y la cosa nunca acaba de funcionar, ¿no? Entonces, hasta que uno no descubra en su propia mente qué es lo que contribuye a la insatisfacción, a la infelicidad, a la inquietud, etcétera, difícilmente vamos a poder poner un remedio. Y la meditación nos puede ayudar mucho a saber identificar qué es lo que está pasando. Y entonces, una vez ya lo identificamos, pues a ver cómo trabajar con ello, ¿ok? Entonces, si os parece, durante este tiempo que, bueno, que llevaré yo las clases, dedicaremos parte del tiempo a mirar hacia adentro, a ser consciente de lo que está aconteciendo en nuestra mente, desarrollar un poco, cultivar la atención, que es como la herramienta que nos va a permitir poder mirar con claridad. Porque, claro, aunque queramos, lo primero que nos damos cuenta, yo creo que cuando damos nuestros primeros pasos en este mirar hacia adentro, es casi casi lo locos que estamos, ¿no? El vértigo, el movimiento tan ajetreado que hay en nuestra mente, ¿sí o no? Entonces, el poder desarrollar esa capacidad de mantener la mente concentrada en algo, en vez de estar en 400.000 cosas, es como si fuera la lámpara que nos va a permitir descubrir lo que hay. Por eso, el desarrollo, el cultivo de la atención consciente es importante. Entonces, dedicaremos parte de la… que, bueno, un poco como también lo hacíais con Steve, aunque, bueno, en fin, cada uno tendrá su estilo, ¿no? Pero, bueno, parte del tiempo será, pues eso, para dedicar ese cultivo a la atención consciente y luego, pues, progresivamente iré introduciendo algunas reflexiones y algunas meditaciones. Esperamos un poquito a que pasen los compañeros. A ver. Pasar, pasar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Cogeros, si queréis, alguna manta que hace un poco de fresco, quizás, ¿no? Ahí tenéis. ¿Habéis venido otras veces vosotros? Vale, fenomenal. Ya sabéis que Steve no está. Bueno, ya lo notáis, ¿no? Que es diferente. Sí, está en India. Está en India hasta mediados de febrero. Yo he estado también, pero he vuelto antes, ¿ok? ¿Vale? Uy, otra vez. Sorry. Yo he vuelto así. Estoy febrero y yo he vuelto así. Esperamos que está más chiquitito, con un acento diferente, ¿no? No le digáis eso a Steve, pobre. Esperamos a ver que entre quien quiera que haya llamado. Gracias, Paola, por hacer de abrir un momentito. A ver. Bueno, pues ya os contará él, porque realmente, bueno, y yo también, la verdad, ha sido una experiencia muy especial la que hemos tenido ahí en India. A ver. Ha subido alguien, ¿verdad, Paola? Sí. Vale, vale. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Te puedes sentar en silla o en el suelo? Como tú prefieras. Y cógete una mantita que estarás quizás más caliente. ¿Qué tal? Bueno, y ahora sí que vamos a intentarlo, a ver cómo vamos de tiempo. Vale, entonces, si os parece, vamos a empezar con unos momentos, en principio, simplemente en silencio, mirar hacia adentro y luego ya iré introduciendo alguna meditación que iremos haciendo, ¿os parece? Vale. 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 Para comenzar, podemos asegurarnos de que no haya tensión física ni emocional. Tener el cuerpo relajado, pero con la espalda recta, que no haya rigidez. Repasar los puntos de la postura, ya sea que estamos sentados en silla o en el suelo. Prestar atención a la rectitud de la espalda Los hombros rectos, perpendiculares Sin estar encogidos hacia adelante o hacia detrás Las manos sobre las rodillas o bien la palma derecha sobre la izquierda Con los pulgares rozándose El rostro relajado Las mandíbulas relajadas La barbilla ligeramente metida hacia adentro Como si estuviéramos suspendidos por un gancho en la coronilla Que mantiene recta toda nuestra espalda Y los ojos ligeramente abiertos Dejando entrar como un pequeño haz de luz Y los ojos ligeramente abiertos Llevamos la atención en primer lugar a la respiración Vamos a hacer dos o tres respiraciones más profundas Y al exhalar Soltar Cansancio Agitación Expectativas Soltar Por unos momentos Simplemente mantenemos nuestra atención en la respiración Podéis o bien centraros en la entrada de las fosas nasales Y sentir ese roce del aire al entrar y salir O si lo preferís Podéis observar la respiración El movimiento De como el abdomen se expande y se contrae Según entra y sale el aliento Elegir un punto Ya sea el abdomen Ya sean las fosas nasales Y nos mantenemos centrados En ese punto Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias. 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 Se ha separado de la respiración y se ha quedado enganchada en una sensación, en un sonido, en un pensamiento y sin pelear mucho con lo que haya que ha parecido, devolvemos suavemente la atención a la respiración. Gracias. 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 Y hay veces que dices, no quiero acabar, porque lleva su tiempo el desconectar para conectar con lo de dentro. Y en general dicen, seguro que estas cosas las habéis escuchado de Steve o de otros que os hayan ayudado con la meditación, pero especialmente para el cultivo de la atención conviene que sean periodos cortos con pequeñas interrupciones, porque ya lo vemos también todos por nuestra experiencia, o bien caemos en la locura completamente vertiginosa o casi casi en el coma. Son nuestros dos peligros, o totalmente adormecidos o totalmente enloquecidos. Entonces lograr encontrar ese punto de no caer en ninguno de los extremos, no permitir que, porque claro, cuando por fin logramos que nuestra atención se dirija a algún punto, a lo que hemos elegido, en este caso la respiración, pues entonces empieza una relajación y entonces empieza la bruma un poco más, es decir, no con tanta viveza. Y de lo que se trata es de poder llegar a ese punto de mantener nuestra mente consciente, atenta, con viveza, pero sin agitación. Y es todo, bueno, pues es todo un adiestramiento que igual que uno se adiestra en hacer ejercicio y se va logrando tener más capacidad, etc., pues también con la meditación según vamos mirando hacia adentro y cultivando la atención consciente iremos teniendo más capacidad de mantener la mente en aquello que hemos elegido y sobre todo detectar antes las interrupciones. Supongo que los que venís aquí con una cierta asiduidad o los que estáis allí en casa que seguís con cierta asiduidad la meditación, ya habréis empezado a identificar antes cosas que suceden en la mente con más frecuencia que en el pasado. ¿Es vuestra experiencia o no? ¿Cómo lo veis? Para esta, es muy, por ejemplo, independientemente, es muy importante el que se establezca una rutina, porque claro, esto no es ni fácil ni rápido. Es, lleva su tiempo y lleva su entrenamiento. Entonces, pero claro, si no se establece una rutina, pues entonces difícilmente podemos cultivar esa capacidad, ¿vale? Y cara a establecer una rutina conviene que sean, pues en la medida cada uno tenemos diferentes circunstancias, pero conviene que sean tiempos a la misma hora, en el mismo sitio donde podamos meditar al principio y que sean también siempre periodos al principio cortos, porque a veces pasa eso de que dices, wow, estoy muy a gusto y echas un rato largo, pero al día siguiente ya no tienes la más mínima gana. Entonces, en general, incluso cuando hacemos retiros, los consejos que los maestros nos dan es, interrumpe tu meditación cuando todavía estás a gusto, ¿no? Porque si no, luego el volver al asiento de meditación es como que no lo quieres ni ver. Entonces, es decir, como cuando te quedas con ganas, ahí es cuando tienes que interrumpir, porque ya veis que es fácil, que hay un momento que dices, wow, no quiero salir de aquí, ¿no? Pero quizás ese es el momento de interrumpir, ¿ok? Y luego para este cultivo de la atención consciente, pues bueno, se elige, se puede elegir diferentes objetos de concentración. A mí me gusta el de la respiración, también hay otros que también me gustan bastante, pero si como la respiración es algo que nos acompaña continuamente, pues es fácil el poder adiestrarnos en ello, porque luego también en lo cotidiano, claro, la meditación no solamente se trata de estar aquí sentados y, bueno, mirando hacia adentro. La meditación nos tiene que acompañar en lo cotidiano el ser consciente de lo que está sucediendo. Esto es un entrenamiento para tener más esa capacidad luego a lo largo de nuestras actividades, ¿no? Entonces, el elegir, por ejemplo, la respiración, yo he dado esa que supongo que vosotros, que el Steve también nos lo habrá introducido, ¿no? O bien observarlo a nivel de la entrada de las fosas nasales y entonces simplemente es quedarte, llevar ahí tu atención y simplemente notar ese roce del aire al entrar y al salir. Y puede ayudar el contar las respiraciones, por ejemplo, con cada inspiración y respiración completa cuentas uno, llegas así hasta diez. Si a la de tres ya estás de compras en el corte inglés, pues bueno, vuelves a empezar, por ejemplo, y no pasa nada. Es decir, de lo que se trata es de darte cuenta de que se te ha ido la mente, ¿vale? Y hacer así como algunos periodos de contar diez respiraciones. O bien se puede elegir la zona del abdomen, ¿no? Como según se expande y se eleva y se contrae según inspiramos y soltamos el aire. Entonces, cada uno tiene que ver con qué. Hay diferentes efectos. Cuando llevamos la atención aquí estás más, facilita quizás estar más atento, más despierto, pero también eso tiene el riesgo de más agitado, ¿no? Y cuando le llevamos la atención a la zona del abdomen, ayuda a estar quizás más centrado, más sereno, pero también con mayor facilidad a caer en el sopor. Entonces, cada uno tiene que verlo, pero una vez se decide una zona u otra, uno se mantiene ahí, ¿ok? Más o menos, ¿vale? Y eso, aunque sea simplemente cada día, que supongo que ya lo hacéis quizás, por yo qué sé, diez minutos o tres periodos de observar, de contar estas diez respiraciones y poder estar, a mí me gusta, sobre todo antes de arrancar el día, ¿no? Una vez ya te lavas y qué sé yo, pues el poder arrancar el día desde ese momento de serenidad, pues la verdad es que te va a ayudar a encaminarlo mucho mejor que si no nos hubiéramos dedicado ese tiempo, ¿ok? ¿Vale? Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer ahora otro periodo de meditación, ¿vale? Y en este segundo periodo de meditación, principalmente lo que quiero es utilizar como objeto de nuestra atención, utilizar la sensación, o sea, llevar nuestra atención a las sensaciones, a las sensaciones en el cuerpo. Yo iré guiándolo, claro, ya veis que la respiración es algo más etéreo, entonces es más fácil que nuestra mente también se disperse. Cuando tomamos el cuerpo como objeto de concentración, es algo ya más sólido, más consistente, entonces a veces es más fácil poder dirigir hacia ahí la atención y es ir educándonos en diferentes aspectos para ser conscientes de lo que la mente está experimentando, porque en definitiva, ya sea que eres consciente de la respiración, que eres consciente del sonido, de una sensación, es la mente la que está siendo consciente, la que está experimentando algo, ¿ok? Entonces, si os parece, vamos a hacer ahora ese ejercicio, ¿vale? Y, bueno, la postura de la meditación supongo que ya os la ha hablado Steve varias veces, pero sobre todo el punto importante de la postura es la espalda recta. No hace falta necesariamente estar sentado en el suelo, a veces algunas personas tienen más dificultad, entonces tampoco se trata de mortificarse, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar, a ver dónde está esto, ¿dónde he dejado yo? Ah, aquí. No hace falta necesitar se fundamentalsí. No hace falta necesitarme. No hace falta necesitarme. Y de nuevo llevamos la mirada hacia adentro. En unos momentos nos centramos en la respiración. Y de nuevo nos aseguramos de que la postura sea la correcta, que no haya tensión en el cuerpo y especialmente que la espalda esté recta pero sin rigidez. Y tomamos conciencia de toda la zona del cuerpo en contacto con el suelo o con la silla. Sentimos el peso del cuerpo, la consistencia. Y llevamos la tensión. Empezamos a recorrer el cuerpo desde la punta de los dedos de los pies. Vamos ascendiendo por la planta. Notas simplemente ser consciente de las sensaciones en los dedos, el roce o la presión de unos con otros. O si está sentado en el suelo, pues la presión con el suelo o con la pierna. Descendemos lentamente por la planta. Descendemos lentamente por la planta. El empeine, talón. Obillo. Obillo. Simplemente se trata de ser conscientes, sin forzar nada. Y vamos ascendiendo por las pantorrillas, la pierna. Cada uno a su ritmo. Siendo consciente. Siendo consciente de las sensaciones o ausencia de sensaciones. del roce con la ropa o con las piernas. La temperatura. Ascendemos por las rodillas. Vamos suavemente ascendiendo, recorriendo, como si nuestra atención fuera un guante que envuelve los muslos, las piernas. Las nalgas. Las nalgas. Y recorremos mentalmente por la espalda, desde la parte inferior de la columna hacia arriba, abarcando los laterales, los costados. Lentamente cada uno a su ritmo. Sin reaccionar. Simplemente siendo conscientes. Ascendemos hacia los homóplatos. Toda la parte dorsal. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Un hilo. Y también por la parte delantera, desde los genitales hacia el vientre y los costados Conscientes del roce de la ropa, de las sensaciones, del frío o calor, de la forma y consistencia Sin elaborar, simplemente tu atención conoce lo que hay, es consciente Tendemos hacia el pecho A llegar de nuevo a los hombros Cabículas Y llevamos la atención a las manos Los dedos de las manos El calor Que puedas sentir Las vibraciones El roce Vamos conciencia de la palma Total de la mano Por las dos caras Las muñecas El antebrazo El antebrazo Simplemente observamos Somos conscientes De las sensaciones o ausencia de las mismas Otra La de las La de las Codos La parte externa como la parte interna de codos, brazos La parte superior del brazo Axilas Hasta llegar de nuevo a los hombros Y recorremos la atención El cuello con la atención Pasando hacia el rostro Las mandíbulas Barbilla Labios Una atención que va abarcando hacia arriba y hacia los lados Mejillas Fosas nasales, orejas Los párpados Cejas La frente Hasta la coronilla También recorremos con la atención Desde la nuca Abarcando todo el cráneo Hacia arriba y los laterales Sentimos la consistencia Las vibraciones Las temperaturas La ausencia de sensaciones Si así fuera Lentamente hasta la coronilla Bien Y simplemente nos quedamos Conscientes Del cuerpo La posición El espacio que ocupamos Las sensaciones Las sensaciones que se experimentan Las sensaciones 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 Gracias. Y podemos recorrer a la inversa con la atención, descender desde la coronilla, abarcando todo el cráneo, la frente. Cejas, órbitas de los ojos, las sienes, orejas, pómulos, nariz, labios, la mandíbula. La oquedad de la boca, mantener una atención despierta, viva, consciente. Descendemos la barbilla hacia el cuello, nuca. Hombros. Brasos. Puedo antebrazo. Simplemente ser conscientes de esas zonas, de la temperatura, el roce con el cuerpo o con la ropa, la posición de las manos. Y desde las clavículas hacia abajo. Recorremos con la atención, el pecho, estómago, abarcando también los laterales. El vientre y los genitales. Y recorremos por la espalda desde los hombros hacia abajo. Sin forzar, simplemente tomando conciencia de lo que sientes, experimentas. Descendiendo por los homóplatos a la zona lumbar hacia la parte inferior de la columna. Y recorremos, tomamos conciencia de la parte del cuerpo en contacto con el suelo o con la silla. Descendemos por los muslos. Sin reaccionar, simplemente siendo conscientes de la sensación, temperatura, presión, roce, vibraciones. Descendemos. Descendemos. las pantorrillas tobillos en la zona del pie hasta llegar a la punta de los dedos simplemente nos quedamos ahí conscientes del cuerpo del lugar que ocupa poco a poco vamos saliendo de la meditación buenos días obviamente relaja porque el llevar la atención poquito a poco a las diferentes partes relaja aunque el objetivo no es la relajación relaja porque porque la mente está más centrada nos da la sensación al tener el cuerpo es algo más concreto donde es más fácil dirigir la atención entonces es más quizás es más fácil a veces el llevar la atención a algo más burdo como puede ser el cuerpo y claro el mero hecho de que toda la atención consciente pueda estar centrada en algo eso es relajante y eso es lo que hace que que bueno pues que que sea tengas una mente nos permita tener como una mayor serenidad o estabilidad ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿hay algo que queráis comentar respecto a este ejercicio de la atención en el cuerpo? yo sobre yo yo que me relajo yo me relajo mucho te duermes no llego a dormirme no, no, no es un relajamiento muy profundo eso me pasa centrada a lo mejor claro esa es la cosa menos dispersa esa es la cosa que facilita el que no se esté tan disperso y uno de los puntos importantes es no reaccionar porque claro normalmente cualquier cosa que nos sucede en seguida estamos reaccionando pero aquí simplemente observas sin juzgar sin rechazar sin pelear y por sí mismo las cosas van como aquietándose por así decirlo eso es parte del lote ¿cómo te ha ido Paul para tus primeros pinitos? me comparto lo que estoy diciendo cuanto más útil más difícil claro claro más complejo de seguir pero así mejor pues aunque ahora lo hemos hecho pues bueno no sé quizás han sido 20 25 minutos no lo sé pero puede ser simplemente a veces hacer este ejercicio de 10 minutos a lo mejor de tomar primero conciencia del cuerpo y luego ya pues una vez has tomado conciencia del cuerpo pues ya puedes mantenerte consciente ya sea de la respiración del momento presente etcétera es como tener la mente abierta por así decirlo a la experiencia del momento sin tener que atrapar nada ni rechazar nada ¿no? entonces bueno más o menos así ¿vale? ok ¿vale?